¡Suscríbete! 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 Y sencillamente ¡El gigante de la fenda! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, f navigate! ¡Fuego, fuego, f angesano! ¡Han viejo, f charitable! ¡Fuego, fútbol! ¡Fuego, fútbol ya! ¡Fuego, fútbol ya! ¡Fuego, fútbol ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo me paseo por Guajara, en mi trayecto de avión, dos hombres en la afuera, como pueblo reclamado. De gracia los carros, no se sucede algo extraño. Voy a seguir avanzando, mientras se llamo, en los Estados Unidos, hay existen los recuerdos, vamos a seguir los segundos, vamos a comprar las flores. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 Fuera de estar Pero tú crees que yo no sé el hogar Y que va a volver a llegar No hay ninguna unidad Puedes viajar por mi ¡Gracias! 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 Un, dos, tres 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 Un, dos, tres